Para empezar, diré que es el final, no es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás, solo te di diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón, y ahora tu mundo está burlándose de mí, miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar, de encontrarlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir, me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad, la claridad eres tú. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Ya sé que es el final, no habrá segunda parte, y no sé cómo hacer para borrarte. Para empezar, diré que es el final, miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. 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 ¡Gracias!